Antes tendremos al director francés Alain Gigodi y en primer lugar tenemos con nosotros a Big Muti Jai Asundara. Él es el director de la película Between Two Worlds, sección oficial de la competición. Él obtuvo la película de The Forsaken Land. Y esta que tenemos aquí es una película compleja, una película con mucho sugerido por esas imágenes. Pero creo que el director es el mejor, el más indicado para ayudarnos en este mundo que, como nos señalaba ayer en el turno de preguntas, en el encuentro con el público que tuvo lugar, busca alejarse o plantear alternativas a las formas narrativas derivadas de la literatura. Él asocia el cine en un futuro a la música, a la pintura. Quiere que, según nos decía anoche, que el cine continúe avanzando, puesto que al ser un arte joven está todavía en su infancia, podremos decir. Sus posibilidades no han sido todavía exploradas. Y ese es el trabajo que él está planteando con esta película que vimos ayer. Yo le comenté acerca de posibles relaciones de su cine con las vanguardias históricas. Se sitúa su cine en el plano del arte y a mí me pareció relevante preguntarle acerca de posibles relaciones de su cine con el surrealismo y específicamente en el plano de los símbolos. Él ayer me respondió que no tiene una relación con el surrealismo y que todo director, toda película emplea símbolos. Aún así, a mí me gustaría volver en esta rueda de prensa sobre este asunto. Y por poner un ejemplo, cuando el protagonista tiene una herida en el ojo y es la leche obtenida del pecho de la mujer lo que sana esa herida, yo creo que nos movemos definitivamente en el plano del símbolo. Y me gustaría que a partir de este ejemplo concreto, que él nos explicase un poco acerca de estas situaciones que van teniendo lugar a lo largo de su película como una manera de ayudarnos a entender esta situación, esta tierra de nadie entre dos mundos que plantean su película. Muchas gracias y buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Creo que si retomo nuestra charla de anoche y sobre todo si me centro en responder a su pregunta. La escena en la que tenemos una herida, el ojo herido y su sanación. Sí, nosotros tenemos en Sri Lanka una costumbre, una tradición que dice que la leche materna sirve para tratar, es una buena cura para los ojos. Y esto se ha venido haciendo durante miles y miles de años, así que es una relación bastante directa, no es difícil para nuestra gente entenderlo, pero si lo quieres ver como una metáfora, es una metáfora, entiendo que no es fácil de entender. Para mí es una especie de metáfora, de nuestra visión, de nuestra visión de la violencia. Tenemos heridas, nuestra visión está herida porque vemos violencia, así que la única manera de solucionar estas heridas, de curarlas, es viéndolas a través del amor, a través de la leche materna. Entonces, ¿es una metáfora sobre la visión y el amor? Sí, entonces, en este sentido, podremos también avanzar la cuestión que comentábamos ayer acerca de la posibilidad de que su película sea una película de Sri Lanka o una película internacional. ¿Juega deliberadamente el director con estos símbolos, estas costumbres que son fácilmente comprensibles en su cultura y no lo son para un público internacional? Sí, por eso le estaba diciendo que nosotros el objetivo de utilizar esta simbología y estas imágenes no es que podamos entender algo muy específico sobre Sri Lanka. Nosotros podemos entender fácilmente la relación entre el amor y la violencia. no estamos hablando de medicina, ni de tradiciones, ni de costumbres, eso no es importante. Pero sí que te puedo explicar de dónde proviene todo esto. Sí, es algo fundamental hacer una película de Sri Lanka, con gente de Sri Lanka. Tengo los ingredientes necesarios en mi país. Por supuesto, no puedo separarme totalmente, no puedo intentar acercarme a una audiencia diferente sin tener en cuenta que la perspectiva inicial es de Sri Lanka, pero creo que no es imprescindible para su comprensión. Usted ha presentado la película en festivales europeos. ¿No cree que el espectador occidental está demasiado contaminado por el mundo en el que vive para acceder a lo que usted propone, que es tan diferente, realmente es otro mundo, no? Sí, estoy de acuerdo en cierto modo, pero no solamente en Europa, ni en Occidente, es todo el mundo. Todo el mundo está contaminado, estamos llevando la dirección errónea, hemos perdido un poco el norte. Ayer estábamos hablando del mundo ficticio en el que vivimos, especialmente si nos centramos en el cine más comercial, del cine hollywoodiense. Necesitamos tener un tipo de interacción con estas películas y nos están destruyendo nuestra faceta más crítica. Quieren que seamos simples espectadores, no que lo analicemos, simplemente que lo veamos. Eso es lo que necesitan ellos, pero esa es la razón por la que están haciendo películas de acción, para mantener su audiencia. Su fin fundamental es obtener financiación, ganar dinero. Pero yo lo que quiero es que penséis a la vez que estéis viendo, que participéis en el análisis, porque solamente cuando podemos pensar, cuando pensamos, disfrutamos, entramos en ese mundo. Así que si no quieres pensar, no vas a obtener nada de esa película, es una tarea bastante difícil. Buenos días. Yo quería preguntarle, ha hablado de que quiere que el cine se libere, digamos, de los patrones de la literatura. Esa típica exposición de nudo, nudo desenlace, tal. Esto es prácticamente lo mismo que nos contaba el año pasado Pérez Portabella. Me gustaría saber si conoce el trabajo de Portabella, que también habla de sacar el cine de los patrones donde ha crecido, que es eso, la literatura y las artes narrativas, y expandirlo hacia una forma propia de expresión. Me temo que no conozco a Pérez, lo siento. No conozco su obra, pero sí que entiendo que funciona así, los críticos funcionamos así. Y seguimos el proceso del cine. Sí, pertenecíamos a una familia, a la familia de la literatura, pero después nos hemos trasladado más allá. Necesitamos entender cómo podemos liberar el cine de estas ataduras, de estas otras relaciones con otras formas del arte. Deberíamos centrarnos en el cine como un arte por sí mismo. No necesita ayuda de otras artes. Por esta razón, pues siempre digo que tenemos que pensar en el cine como en la música, como en la pintura, como en la ópera. No necesitan tener nada detrás, van por sí mismos, caminan solos, por desgracia. Siempre nosotros tenemos esta sensación de que el cine es un arte secundario, porque hay muchas otras formas de arte. Pero tenemos que parar esta situación. Vamos caminando en el sentido erróneo. Y esto lo que hace es matar nuestro deseo. Me gustaría preguntar sobre la situación del cine en Sri Lanka, que no tenemos demasiada información aquí. Y si hay muchas dificultades para sacar adelante, si ha tenido muchas dificultades para sacar adelante un proyecto como este. Y si hay otros cineastas que se muevan en la misma línea, que Between Two Walls. Sí que existen dificultades, por supuesto. Pero también hay muchísimas posibilidades. Tenemos las dos partes. Si hablamos de las dificultades, son fundamentalmente económicas. No tenemos mucho capital ni financiación que pueda apoyar nuestro arte. Así que siempre estamos dependiendo de diferentes subvenciones, financiación. Además, nuestro cine no es un cine dirigido a una audiencia muy amplia. Sí que es difícil. Yo siempre decía que quiero ser como un compositor, como un pintor. Pero sí, sí que necesitamos algún tipo de financiación. Es como la ópera. Necesitamos los escenarios, necesitamos los fondos. Sí que tenemos dificultades, ciertamente que sí. Pero también tenemos una sensación de lucha constante. Nadie entendemos que las cosas tengan que ser fáciles. Si quieres algo, tienes que conseguirlo. Puedes tardar toda tu vida en conseguirlo. Pero esa lucha, esa pelea, es para encontrar dinero y financiación. Pero también para encontrar qué es lo que quieres hacer. Eso es lo que creo que no tenemos en los países económicamente desarrollados. No tenemos una forma fácil. Nosotros no lo vemos fácil. Y lo que no sucede en los países más desarrollados, ellos lo tienen mucho más fácil. Y no tienen que pelear ni por el dinero ni por buscar el objeto de su arte. Es una película que renuncia a una historia en particular, porque yo particularmente no la he captado. Entonces, me gustaría saber si realmente hay detrás una historia con ese principio nudo desenlace del que hablaba antes otro compañero. ¿O no? ¿O es un puro ejercicio de estilo que busca una reflexión estética sobre el cine? No, para nada. Ahora, existe un hilo narrativo, una narrativa muy profunda. Pero a la vez hay muchos significados. Así que no es simplemente que dije voy a hacer una película tan artística que nadie va a comprender. Sí que existe significado. Por supuesto, existe política dentro de esta película. Y quería decir algo, pero no quería decir algo que simplemente pudierais entender de una forma muy sencilla. Porque cuando quieres decir algo sencillo y de forma fácil, tus pensamientos no son tan profundos. Así que si lo que quieres es alcanzar unos pensamientos profundos, una reflexión profunda, que es lo que yo quería hacer, era desarrollar la capacidad de reflexión de mi audiencia. Quería dejar abiertas las máximas posibilidades para que vosotros trabajares. Así que quizá hoy no la entiendas. Pero creo que sí que podrás introducirte. Y si la ves un par de veces o tres, entenderás más cosas, entenderás otros aspectos. He visto Tarkovsky unas cinco veces o quinientas veces y nunca la he entendido. Sin embargo, un día llegó la iluminación y empecé a disfrutar la vida después de ello. Sí, veo la belleza del mundo. Entonces, vosotros tenéis que entender. No soy yo quien nos tiene que hacer entender. Yo lo que quiero es que también me entendáis a mí. Podamos unir esos dos aspectos. No sé si me explico. El problema es complejo. Quizá aquí estamos, bueno, no sé. Unas personas van a entenderlo mejor, otras peor. Pero no puedo hacer una película que entienda a todo el mundo y que no transmita nada. Puede que haya gente a la que no le guste Charles Chaplin. No puedo hacer una película que le guste a todo el mundo y que lo entienda a todo el mundo. Si quieres entender tu vida, también tienes que trabajar. Es una evolución del proceso del arte. Un arte que viene de hace miles de años. Nuestros cerebros nos dieron, se nos otorgó la habilidad de entender el arte. Tenemos que pensar sobre este arte. Este arte que viene de la historia. No soy solo yo hablando aquí de mi trabajo. También es tu historia. Es una capacidad que nos han dado tanto a ti como a mí en los últimos 35.000 años. Si volvemos a la pregunta anterior, ¿qué importancia tiene para tu arte estar abierto? ¿Cuál es tu apertura hacia las interpretaciones de la audiencia? Hay gente que dice, depende de la audiencia, que vean la película y ellos decidan. Y otros artistas que dicen, tiene un sentido específico, un mensaje específico, no os lo voy a decir. Pero puede que haya malos entendidos, malas interpretaciones. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuál es la audiencia a la que te diriges? La primera pregunta es que cuando yo escribo un guión, cuando pienso, cuando desarrollo una película, sí que tengo una comprensión propia de mi mundo. Y existe un significado. No quiero hacer algo que accidentalmente pueda obtener un sentido. Eso puede ser confuso en algunos momentos. Estás promoviendo una película para Hitler, a favor de Hitler. No, no quiero cometer ese error. Sé lo que promuevo, sé lo que estoy haciendo, soy políticamente consciente de mi trabajo. Pero no quiero limitar esta interpretación a unas posibilidades concretas. No quiero limitar la capacidad de pensamiento, de reflexión de la audiencia. Yo le permito que la audiencia piense, que reflexione, que decida. Pero cuando llegas a la conclusión de que yo quería hacer una película con un contenido concreto y un significado concreto, no será un contenido obvio, evidente. Tendrás que pensar para obtenerlo. Quizá en una semana, en un mes, quizá el año que viene, dentro de tres años. No sé siquiera si vais a pensar tanto, pero bueno. Pensar nos ayuda. Y lo que nos pasa hoy en día es que no pensamos. Y la segunda pregunta estaba relacionada con mi audiencia. No puedo limitar mi audiencia. Eso suele venir en las fases posteriores, en la distribución. Mi audiencia son seres humanos, gente que puede disfrutar del arte, que lo puede ver aquí, en cualquier otro sitio. Esa es mi audiencia. Cualquier persona que pueda ver, disfrutar y entender mi arte. Hoy, aquí, en otro sitio, en otro momento. Mañana, en cualquier sitio. Yo estoy aquí presentando mi arte original. Es como si yo estoy, si lo tenemos que presentarlo aquí, con mi pintura, con mi arte, con mi cine. Una cuestión adicional. Me estaba preguntando esta segunda pregunta, porque yo soy un crítico. Y creo que estamos luchando en la misma guerra. La audiencia no tiene suficiente educación. Necesitamos adquirir un compromiso como guionista y como cineasta. Así que no es solo como objetivos de marketing, sino más bien sobre qué o cuánto tiene que educar un cineasta a su audiencia. ¿Qué parte puede dejarla a ver qué pasa y qué parte la educación? Eso es lo que estoy diciendo. Esta es la vanguardia. Estamos trabajando, estamos haciendo nuestro producto, nuestros proyectos. No me gusta coeducar. Es nuestro trabajo. Simplemente trabajar, hacer nuestro trabajo, hacerlas entender qué es lo que queremos expresar. Y lo que estoy haciendo hoy, si lo ponemos, será muy fácil si lo comparamos con lo que va a llegar dentro de 10 años. Pero, por desgracia, los objetivos comerciales están siempre presentes. Hace 15 años, hace 20 años, algunos de los cineastas más vanguardistas habían hecho un trabajo fantástico. Pero hoy en día se está utilizando con fines comerciales, como Alir y otras producciones, las están copiando. Así que estamos buscando una nueva forma de ir al frente, de perseguir esa lucha. Veniendo aquí, por ejemplo, porque estamos ante el mundo. Yo quería preguntarle algo más sobre esto un poco. Hablaba antes de liberar el cine, pero ¿usted se siente libre para hacer lo que realmente quiere hacer? ¿No tiene ninguna presión para hacer cosas más comerciales? ¿Se siente realmente libre para poder plantear el cine que quiere? La libertad no es precisamente lo que tengo hoy en día. Estoy luchando por obtener esa libertad. Es lo que os estoy diciendo. Cuando tenga la libertad completa, posiblemente ya no quiera hacer películas. La revolución está en la lucha. En esa evolución. Necesitamos tener ese deseo de seguir trabajando, de ir hacia el futuro, como un ser humano. Es una lucha, por supuesto. Es mi pelea. Imagínate qué dificultades sufrieron los directores de los años 50 o de los 60. Se tenían incluso que sacrificar ellos mismos por malos entendidos, porque estaban luchando contra la Iglesia. Era realmente difícil. Ahora serían libres. Pero entonces ya no tienen esa misma lucha. Necesitamos esa lucha, esa pelea continua para poder extender estas fronteras. Me gustaría saber cómo se construye la película desde el punto de vista del guión. Si hay un guión cerrado o exactamente cómo se va construyendo esta especie de bucles oníricos que tiene el film. Como ya os decía, no creo que una gran obra literaria pueda producir una gran película. Creo que con una mala obra literaria se puede obtener una gran película. Así que no me gusta escribir, porque la escritura nos limita. Limita tu imagen, tu capacidad de desarrollar. Yo no escribo, solamente pienso. Puede ser tres, cuatro años de pensar. Reflexiones antes de poder empezar con una película. Y ya estoy pensando en la próxima película. Estoy hablando con vosotros y entre medias pienso en mi próxima película. Así que la última parte, una semana o dos semanas, puedo estar escribiendo ese guión para obtener financiación. Para poder organizar, para poder dirigir a los actores y a la gente que va a trabajar conmigo. Para que todos creamos que existe algo. Porque tenemos una mente tan estrecha que necesitamos documentos. Necesitamos ver las cosas sobre el papel. Incluso si son documentos falsos, la gente se lo cree. Son hechos documentados. Me encantaría ver un día que pueda hacer con una grabadora y que escuches la escena y que la gente lo entienda. Y que se diga, oh, es un guión auditivo. Simplemente lo oímos. Una parte de música para una situación. Pero bueno, esto puede que sea demasiado abstracto. La escritura nos limita, nos constriñe, indudablemente. Así que tenemos que tener cuidado con ello. Hola. Conectando con esto último que ha dicho, ¿hasta qué punto tiene importancia? A mí me parece que mucha, pero bueno, igual me equivoco. La tradición oral, el folclore, el tipo de historias que se cuentan o que se contaban. Me da la impresión de que lo que pide al espectador no es tanto que avancemos como que retrocedamos a un momento, el de las mitologías, el de los folclores y demás, en que las historias se escuchaban de una forma mucho más libre. Mucho más desprejuiciadas, mezcladas con la música, con otro tipo de expresiones. ¿Va por ahí? Sí, desde luego. Después de todo este desarrollo, lo que hemos visto es que la mejor forma de contar historias es la tradición oral. Hace más de 35.000 años teníamos una cultura oral. Contábamos historias en todas sus formas, en todos sus estados. Las leyendas que leemos y oímos ahora ya han sido documentadas, venían de otros lugares. En mi cultura oíamos muchas historias de gente diferente, especialmente en el budismo. Si lo analizamos un poco más, tiene una antigüedad de unos 2.500 años. Pero realmente solía venir, ahora tenemos textos escritos, pero solía ser transmitido a través de la forma oral. Incluso la filosofía más profunda venía de forma oral. ¿Cómo funciona esto? Y todavía funciona. Sigue existiendo hoy en día. Hay gente que continúa cantando esa forma oral, practicando esa forma oral. Y se documenta. Ahora, hoy en día se documenta de forma electrónica. Pero en mi país, en mi cultura, tenemos una gran tradición oral. Contar historias, filosofía, significados. Pero aquí también, lo que pasa es que quizás estemos dejándola más de lado. Es más fácil ponerlo en un documento, olvidarnos de ello, y cuando lo quieras leer, ahí lo tienes. Sí, estás en lo cierto. Yo quería innovar un poco, ir un poco hacia atrás, hacia nuestro pasado. Bueno, pues vamos a dejar aquí esta primera rueda de prensa de la mañana. Y, bueno, muchas gracias por venir aquí. Y vamos a dar las gracias a nuestro invitado, a Vimukti, y a Sundara, por estar con nosotros. Gracias. Gracias.